Bienvenidos a un nuevo bloque acá en ITV Noticias, gracias por su preferencia. Usted podrá conocer estos contenidos en nuestra página oficial del www.planetainteractivo.com Continuamos con más información, se realiza una convocatoria para las juntas vecinales, una reunión este fin de semana para tratar diferentes temas, entre ellos solucionar la crisis del agua. Los vecinales nos invitó para el día de ayer, una reunión que tuvimos y lamentablemente no estaba el gerente para podernos dar un informe completo sobre este tema y lo más lamentable es que vecinos y algunos presidentes de algunas juntas han podido presentar con documentación de que anteriormente pagaban 16 bolivianos y ahora que ni siquiera reciben un horario completo sino tres horas por día pagan 115 bolivianos. Entonces se ha podido llevar a esta reunión ayer y lo lamentable también es que realmente el alcalde ha venido un poco tarde en el cual se ha quedado para otra fecha que es el día sábado para poder tener esta reunión con el gerente de Apos más el ejecutivo que es el licenciado William Cervantes y también se ha pedido que se invite al gobernador para ya de una vez solucionar este tema latente que está del agua y bueno dar soluciones concretas porque es lamentable ya nos están cortando a varias zonas, no solamente de la zona alta, está subiendo también varios distritos de la zona baja, de la central y bueno esto no podemos permitir. Y la Federación de Juntos Vecinales tiene que ponerse las pilas y empezar a trabajar fuertemente porque no solamente es el tema del agua, también es la canasta familiar que está empezando a disparar como también el tema de la inseguridad ciudadana que tenemos en Potosí. Entonces por todos estos temas el sábado se va a llevar yo por una reunión y bueno después se planteará cuándo va a ser el ampliado en el cual tenemos que determinar a todos los presidentes y exigir a la Federación de Juntos Vecinales que empiece a trabajar poniéndose la camiseta roja y blanca que es Potosina y no politizar la Federación de Juntos Vecinales. Rindiendo homenaje a los 77 años de la bandera Potosina se realizó el desfile cívico. Señoras y señores recibimos un fuerte aplauso a las autoridades en este 77 aniversario de la creación de la bandera Potosina. Fuerte el aplauso al estado de nuestro gobernador, nuestro alcalde y el presidente. Felicidades por demostrar este civismo a la bandera Potosina. Fuerte el aplauso a los secretarios. Mil felicidades. Gracias por estar presente en este festejo. La gobernación, los secretarios presentes en este presente. Un abrazo al director departamental, el señor El Relegido Morales y con el personal presente en este portazo de Santa Cruz y usted, nivel primario, presente también en este momento de la comunidad de Potosina. Mil felicidades a quienes han nacido en esta tierra, pero también mil felicidades por nuestra bandera Potosina. Gracias. Cambiamos por completo el enfoque de la información por la temporada de Todos los Santos y realizan trabajos en el Cementerio General. Asimismo, se recomienda a todas las personas mantener limpios los nichos. Podemos mencionar y hacer un llamado a través de los diferentes medios que por favor todas las familias que estén encargadas de los nichos, que tengan un ser querido en el cementerio, aquellas instituciones que tengan mausoleos, puedan proceder a limpiarlos durante esta semana con el fin de poder recibir a toda la gente, en ocasión de Todos los Santos, con una imagen diferente del cementerio. Desde la Administración y bajo la orden del Alcalde Municipal, se ha procedido con una limpieza general, se está procediendo a levantar todos los escombros que se tienen en la parte del horno, se ha mejorado el ingreso por donde entran los casos fúnebres, se ha cambiado todo en el losetado, la puerta posterior ha sido cambiada, la principal ha sido mejorada, pintada, todo el ingreso se ha renovado a las losetas, se ha procedido también al pintado correspondiente y a la señalización de los pasillos, y al mejorado de los baños públicos y las piletas que tenemos en el lugar. Todo el sector de tierra se ha procedido al levantamiento de escombros con maquinaria pesada, y en la parte posterior se va a proceder a la limpieza correspondiente de la plazuela. Ya pasado Todos los Santos para la próxima fiesta, que es el fin de año, vamos a mejorar la plazuela, vamos a reubicar a las vendedoras de chicha, en lo posible vamos a tratar de reubicar también a las vendedoras de flores, para que no se genere congestionamiento en la portada, en la misma, cercano a la puerta del cementerio. Esto comidas a evitar cualquier tipo de accidente, no se va a permitir que se parquen las movilidades, por lo tanto creo que se ha dado una mejora importante al cementerio, se está completamente prohibido realizar actos rituales dentro del cementerio, está completamente prohibido ingresar bebidas alcohólicas, tampoco se va a permitir que ingresen grupos folclóricos, grupos autóctonos, grupos de música, no se va a permitir. A continuación revisamos datos importantes, el estado del tiempo y también las cotizaciones. Información destacada después de una breve pausa, enseguida retornamos. Hasta las 5 o 6 de la tarde, ojalá tengamos ya una respuesta de esta propuesta que hemos realizado, para que también podamos comunicar a los directores, a las directores departamentales. Sí, mañana entregamos el programa oficial del PIC, vamos a hacer una conferencia de prensa en la plaza a las 10 de la mañana, entonces ya toda la población va a poder...